En nombre de Pauta y la Cámara Chilena de la Construcción, les doy una cordial bienvenida a esta edición especial del ciclo de encuentros Construyendo País, que en este segundo bloque aborda la temática con el foco en la reactivación y el empleo. Gracias Cristian, gracias por esa conversación, esa extensa conversación muy muy interesante que estuvieron ahí con Don Francisco, con Bernardo Larraín, con Rodrigo Jordán y obviamente moderada magistralmente por ti. Estamos en este segundo bloque, son las 10-4 minutos en punto para partir este segundo bloque de conversación con otros invitados, con otros temas obviamente para abordar esto, desde la perspectiva de cómo poner el foco en la reactivación y en el empleo, en lo que se viene ahora para la economía chilena, que es tremendamente desafiante. Vamos a tener una conversación de una hora con dos ministros, con el presidente de la Cámara de la Construcción y con un destacadísimo economista que además es presidente de la Comisión Nacional de Productividad. Este Construyendo País, como los que hemos tenido en los últimos meses, son gracias a la Cámara de la Construcción ya pauta y están auspiciados por precisamente la Cámara de la Construcción que te invita a participar este 7, 8 y 9 de julio a las 9 de la mañana a la novena Conferencia Internacional de Ciudad, cómo construir ciudad para todos en estos tiempos. No te lo pierdas vía streaming en conferenciacudad.cl y AFB Habitat, que te invita a quedarte en casa y realizar lo que necesites de forma fácil, rápida y segura en su sitio web o en su Habitat App, en la aplicación de Habitat. Para dar un marco un poco a este Construyendo País, dar un aperitivo a lo que se viene en la conversación de los próximos minutos, queremos presentar una otra introductoria para, insisto, abordar este tema y dar cuenta de este tema. Debido a la pandemia del coronavirus, y Chile no es la excepción, según proyecciones del Banco Central, la economía podría contraerse entre un 5,5 y un 7,5% este año, a lo que se suma, que hay casi 2 millones menos de empleados que el año pasado. Estamos viviendo tiempos de emergencia y los tiempos de emergencia requieren soluciones de emergencia. El gobierno y parte de la oposición lograron un acuerdo hace 10 días fijando un marco para aumentar el gasto social y hacer más laxos los niveles de endeudamiento público. Uno de los principales anuncios fue la creación de un fondo COVID por hasta 12 mil millones de dólares que se financiará por el aporte de los fondos soberanos y la emisión de deuda. En paralelo, la Cámara Chilena de la Construcción propuso un programa de inversiones por casi 23 mil millones de dólares que se basa en proyectos públicos y privados y que podría generar hasta 600 mil empleos en plazo de tres años. La reactivación económica parece ser el principal desafío del gobierno y del sector empresarial, una vez superada la peor parte de la pandemia. Pero la reactivación no será completa si no se logra apalancar de manera decidida al empleo, revitalizando el consumo en la masiva clase media y poniendo un freno al indeseado aumento de la pobreza. La ministra del trabajo, María José Saldívar, el ministro de economía, Lucas Palacios, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Patricio Donoso y Rafael Berguán, economista y presidente de la Comisión Nacional de Productividad. Aprovecho de saludarlos inmediatamente ahora. Están conectándose en este minuto a la conversación y la idea es precisamente abordar cómo se pone el foco en la reactivación y el empleo. Dos de las dimensiones más desafiantes obviamente que tiene esta crisis económica a raíz del coronavirus. Una serie de meses que han estado concatenados y que han llevado a Chile a tener un escenario proyectado de caída de la actividad entre 5,5 y 7,5% por un lado. Ha habido, como decía la nota, cerca de 2 millones, 1.900.000 empleos menos en los últimos 12 meses. Se ha destruido una enorme cantidad y la cifra de desempleo se estima que está bordeando el 12% en el Gran Santiago, de acuerdo tanto a mediciones que hace la Universidad de Chile, por un lado, como el centro de microdatos en el caso de la Universidad Católica, de esta perspectiva. De eso vamos a estar hablando en algunos minutos con, insisto, el Ministro de Economía, Lucas Palacios, la Ministra del Trabajo, María José Saldívar, el Presidente de la Comisión Nacional de Productividad, Rafael Berguán, y el Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Patricio Donoso. Este es un construyendo país especial, un construyendo país doble, con dos bloques de dos horas, en que en la primera parte tuvimos a Cristian Barquen, conversando con don Francisco, con Bernardo Larraín y con Rodrigo Jordán, respecto de cómo le poníamos el hombro, cómo sacábamos entre todos a Chile hacia adelante. Y esta es una segunda mirada, un poco más desde la perspectiva de política pública, de medidas concretas, en el que vamos a estar conversando y analizando las propuestas que haga por parte del Gobierno y, obviamente, el sector privado en esta dimensión. Saludamos a la Ministra del Trabajo, María José Saldívar, al Ministro de Economía, Lucas Palacios, a Rafael Berguán, Presidente de la Comisión Nacional de Productividad, y a Patricio Donoso, Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días. Hola, buenos días. Muy buenos días, Cristian, Rafael, María José. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Parto de inmediato, tenemos 50 minutos, así que hay que sacarle tremendamente el jugo, con la Ministra. Le quiero contar, Ministra, que hoy día en la mañana, al 7 de inmediato, estuvo el Ministro de Salud, Enrique París, aquí en pauta, conversando, y él plantea una cosa que usted tiene que saber claramente, que se vienen nuevas comunas, nuevas medidas para la cuarentena. Y lo que le quería preguntar es, precisamente, cómo se va a conciliar, o cómo puede, o qué medidas están viendo ustedes para tratar de manteniendo, ciertamente, la salud de la población, resguardando, obviamente, la salud de la población, que se pueda causar el menor daño económico posible. En el panel anterior se hablaba de que esta va a ser una solución que todavía la gente no calcula, no dimensiona en su real medida. ¿Qué medidas está hablando el Gobierno, en distintos ámbitos, para poder minimizar al máximo este tema? A ver, yo creo que lo primero y lo más importante es tener súper claro que lo más importante es cuidar la salud y la seguridad de toda la población de nuestro país. Y eso, obviamente, que es de los trabajadores, pero también de su familia, y en ese sentido, no tenemos que perdernos en cuál es el objetivo. Pero, parte del tema que es fundamental es cómo podemos nosotros garantizarle ingresos a la familia, porque si yo no tengo garantizados los ingresos, es muy difícil que yo pueda seguir desarrollándome, y por otra parte, es muy difícil que yo pueda, de alguna manera, cumplir con esta cuarentena. Y es por eso, entonces, que cuando uno va viendo cómo se pueden ir conciliando, uno tiene que ir tomando medidas que son de inmediata, de corto plazo, de mediano plazo y también de largo plazo. Nosotros lo que necesitamos es que la gente no se enferme, nosotros necesitamos que la gente se mantenga sana, pero al mismo tiempo nosotros necesitamos proteger esas fuentes y esos puestos de trabajo. Es por eso que la Ley de Protección al Empleo ha sido tan relevante, ha sido fundamental, porque hemos evitado que cerca de 650.000 trabajadores tengan una alternativa a la cual mantengan sus ingresos. Se está trabajando y vamos a ingresar prontamente un proyecto para evitar que bajen los giros del seguro de cesantía, que son a través de los cuales esto se paga. Cuando esta ley se tramitó, esta fue una ley que se tramitó súper rápido. Esto acá no hay que olvidar que la crisis comienza el 18 de marzo. La última semana de marzo este proyecto ya se había ingresado y se aprueba y se publica en el Diario Oficial el día 6 de abril. Por lo tanto, fue una norma que no teníamos claro cuál iba a ser el horizonte. Y ahí entonces se planteaba que el primer giro era un 70% y el segundo un 55% y ahí iba a ir decayendo. Ya sabemos que la crisis nos ha durado más. Es necesario entonces que no decaigan estos giros más allá del 55%. Eso fue parte del acuerdo social. Pero esto acá nos sirve como herramienta para poder hacernos cargo a los trabajadores que tienen un trabajo formal. Y nosotros sabemos que en nuestro país tenemos una gran cantidad de personas que están en la informalidad, que son trabajadores por cuenta propia y también tenemos trabajadores que han perdido su fuente de trabajo. Y es por eso que el potenciar el ingreso familiar de emergencia, que fue la ley que se promulgó el día domingo y que también se tramitó muy rápidamente gracias a que hubo un gran acuerdo social, es tan relevante. Porque yo a través de este mecanismo aseguro que las familias, ya no solo las más vulnerables de nuestro país, sino que aquellas que pertenecen al 80% de mayor vulnerabilidad puedan tener un piso mínimo garantizado a través de este ingreso familiar de emergencia. Ministra, pero usted me decía que el tema de la ley de producción de empleo, que es precisamente una de las reventas más potentes que ha desarrollado la autoridad respecto a esto. Las primeras empresas se acogieron en abril, porque estuvo ahí en vigencia. ¿Qué va a pasar después de seis meses? Porque es cierto que se va a congelar o se va a establecer un sostén, un piso de 55% como parte del acuerdo, pero ¿evalúan extenderlo más allá de eso? Porque los seis meses se cumplen en fines de septiembre, principios de octubre, algo de noviembre, donde todavía probablemente muchas empresas estén muy tambaleantes. Entonces, le quería preguntar en eso, ¿qué novedades nos puede contar de ese tema? Lo que pasa es que esa ley tiene dos títulos. El primer título es el de la suspensión, que tiene una vigencia que es de seis meses, pero tiene un segundo título, que es el de la reducción de la jornada, y que este título lo que nos permite es que las empresas que necesiten puedan reducir la jornada de sus trabajadores hasta un 50%, y esta norma se planteó justamente para el proceso de reactivación, que era en la primera parte suspensión completa y en la segunda para reactivar. Y este segundo título tiene una vigencia de diez meses, por lo tanto tenemos un horizonte que es mayor y que nos va a permitir entonces a estas empresas, pasadas por la parte más profunda de la crisis sanitaria, poder tener un mecanismo de reactivación. Pero, nosotros siempre lo hemos planteado desde el inicio, estas normas de acá lo que tienen que hacer es ir dando respuesta al problema que tenemos concreto, y si es necesario ir revisándolo y ir perfeccionándolo, que es lo que estamos haciendo hoy día, por ejemplo, al aumentar el monto del giro, tenemos que seguir haciéndolo muy de la mano de cómo vaya la evolución de la crisis. Ministro Lucas Palacios, bienvenido. ¿Cómo está? Estamos acá absolutamente conectados. Yo sé que está de una manera muy importante ahora. Le quería preguntar, porque el foco, el tema del seminario que nos convoca es reactivación y empleo, y probablemente hay pocos sectores que mezclen de manera tan íntima ese tema, como la construcción. La construcción actualmente tiene 867 obras paralizadas y 365.000 trabajadores afectados. Y esta semana, un grupo de importantes empresarios, atrás de una carta al Mercurio, yo imagino que usted leyó, plantean la posibilidad de reanudar obras en cuarentena. ¿Qué le parece esa solicitud? ¿Cómo se concilia ese tema? El seguir reactivando la economía, hay que producir, manteniendo este tema. Lo que ellos plantean, ¿es posible, es factible, dada la experiencia de la autoridad que tiene usted? El primero saludo a todas las personas que están acá, a ustedes en especial, a Radio Pauta, por la invitación. Mira, tenemos que observar que la actividad de las personas es integral. Es muy importante poder favorecer la salud de las personas. Estamos en una situación compleja en ese respecto, pero también es importante que podamos mantener los empleos, poder mantener los ingresos de las personas y poder mitigar el impacto social que está implicando esta pandemia. Esta pandemia, además, está generando un impacto emocional en todos nosotros, todos los chilenos, todas las chilenas, que nos cuesta poder visualizar el momento en que vamos a empezar a reactivarnos. Como país vamos a empezar a reactivar también el intercambio social, que es absolutamente necesario en la vida en comunidad. Respecto de tu pregunta, respecto de la construcción, muchos países lo han definido como una actividad extraordinariamente importante y la han puesto como una excepcionalidad dentro de lo que son las medidas de restricción de la movilidad. Nosotros tenemos lo que es la infraestructura pública definida dentro de lo que es el incentivo de desplazamiento como una actividad esencial y eso se ha mantenido. En sectores de cuarentena todavía no hemos dado el paso para poder incorporar a la construcción como una actividad esencial. Justamente, y no es que no existan los protocolos, los protocolos están y se han cumplido. Lo que pasa es que necesitamos que se genere un nivel de contención del nivel de contagio para poder ir incorporando nuevas actividades a la economía. Para allá tendríamos que avanzar todos. La verdad es que mientras antes podamos salir de estas situaciones de cuarentena, mientras antes la gente comprenda que cuidándose a sí mismo también cuida a los demás, vamos a poder reactivar estos sectores que son extraordinariamente importantes para la economía, pero sobre todo para la vida de esas personas y de esas familias. Lo decía la ministra del Trabajo, hemos ido implementando leyes y posibilidades para los trabajadores que se quedan sin trabajo o quienes no pueden trabajar a tiempo completo. Ley de protección al empleo. Ayer salió ya publicada la ley para los trabajadores independientes. Es decir, tenemos distintos caminos desde los cuales estamos atendiendo a esos trabajadores que hoy no pueden ejercer sus actividades. Pero son mitigaciones. La solución va a ser cuando podamos ir saliendo adelante y reincorporando todas las actividades frente a la economía, porque de esa forma vamos a garantizar que las personas van a poder llevar los ingresos a sus familias. Pero para entenderlo meridianamente claro, no está contemplada, por lo que le entiendo sus palabras, en el corto plazo o mientras se mantengan estas cuarentenas obligatorias en distintas comunas, la posibilidad de reactivar obras privadas en este caso, no de infraestructura pública por parte de la construcción, ¿no? En el caso de sectores que están con cuarentena, no lo hemos considerado promovente. Perfecto. Patricio Donoso nos acompaña, Presidente de la Cámara de Chile en la Construcción. Y quería plantearte, Patricio, lo siguiente. Hay dos ministros acá, el Ministro de Economía y la Ministra del Trabajo. ¿Por qué las autoridades deberían impulsar la propuesta de reactivación? Hay una propuesta de reactivación de 23.000 millones de dólares, de infraestructura pública, infraestructura privada, más o menos 56%, 44%, el orden de eso, entre una y otra. ¿Qué ha planteado la Cámara? Es una propuesta que tiene incidencia en muchos sectores, ciertamente vivienda, ciertamente infraestructura pública, ciertamente infraestructura de riego, pero que además tiene la gran ventaja, y aquí lo enlazo con la segunda parte del título del seminario, que es el empleo, de que tiene la potencialidad de generar 600.000 empleos en tres años. ¿Por qué hay que escuchar esta propuesta? ¿Cuáles son los aspectos o los elementos más acuciantes que se deberían impulsar en esta propuesta, Patricio? Bueno, nuevamente, buenos días a todos y muchas gracias por participar en este panel. Respondiendo tu pregunta, Cristian, yo creo que eso está no solamente dicho, sino que escrito en el acuerdo que celebramos, yo creo que todos los chilenos, dos fines de semana atrás. O sea, parte de la salida no es solamente un acuerdo de un marco fiscal, con un acuerdo que tenga su flexibilidad para generar o potenciar un plan de apoyo a las familias, sino que también generar un plan de reactivación que sea contundente, que a través de la inversión se active el crecimiento y la generación de empleo, que eso es realmente la solución de fondo. Lo que estamos haciendo nosotros en esta oportunidad es aportando a la construcción de ese plan. Tenemos permanentemente relación con distintos sectores, ya sea público o privado. Por lo tanto, nuestra ventaja o nuestro aporte es entregar una mirada transversal de cómo la construcción, que la construcción aporta el 65% de la inversión, puede, no es cierto, ajustarse, ponerse a la altura, tomar medidas extraordinarias, en periodos extraordinarios que son los que estamos enfrentando. Y eso es lo que hemos construido bajo ese objetivo. Ahora, la esencia de este plan no fue hacer una acumulación de propuestas, sino que la esencia fue principalmente aportar hacia los objetivos que tú mencionabas, empleo, también aportar con soluciones a las demandas sociales que tengan relación con infraestructura, y también aportar con soluciones a la crisis hídrica que estamos enfrentando. Aceleramos las lluvias que hemos vivido en la zona central en el último tiempo, pero sin duda esto es un tema más de fondo y que nos va a acompañar por un buen tiempo. Y tal vez la última característica o las últimas características de este plan es que fueran proyectos que estuvieran en línea de ejecución. Aquí hay un sentido de urgencia, aquí no hay ilusiones de proyectos, sino que focalizamos o levantamos, visibilizamos proyectos que ya están en su línea de desarrollo y que depende de la toma de una decisión para su ejecución o de la voluntad, en el caso de quien sea el tomador de decisiones. Así que eso creemos que es un tremendo aporte, que se pone a discusión, a comentario, ya lo estamos socializando con distintos actores para enriquecerlo. Y también otro factor muy importante es volver a realzar el aporte que puede ser una verdadera alianza público-privada como vía, como palanca de desarrollo del país. Así fue como pudimos construir y desarrollar nuestro país en décadas anteriores y creemos que en estos momentos de crisis tenemos que hacer el máximo esfuerzo para encontrar los puntos de encuentro, de acuerdo, de integración entre los distintos mundos que aportan al desarrollo de nuestro país. Rafael, el 12 de junio, hace pocos días, dos semanas casi, la Comisión Nacional de Productividad entregó un informe con 12 recomendaciones para la recuperación económica. Yo me leí el informe, que son 13 páginas, preparando un poco esta conversación. Hay 12 medidas que están divididas en tres grupos. Productividad, empleo e inversión, competencias para el trabajo y salud. Te quería preguntar para la audiencia que nos está viendo, cuáles son las más relevantes e incidentes en su impacto y de qué manera esas propuestas, algunas de ellas, pueden facilitar la recuperación de la inversión, que obviamente es la gran palanca para el crecimiento económico. Bueno, hola Cristian, gracias por la invitación. Ministra, Ministro, Patricio, de verdad un placer compartir con ustedes en un momento tan importante algunas reflexiones sobre este tema. Déjame si en 20 segundos hacer un comentario a propósito de lo que tanto la Ministra como el Ministro dijeron, porque me parece que es fundamental. Efectivamente, se ha generado una discusión como si hubiese aquí una dicotomía entre lo sanitario y lo económico, cuando en realidad, por supuesto que es un desafío complejísimo, por supuesto que hay tensiones que existen en cada momento, de eso no cabe duda, pero desde la política pública no puede existir esa dicotomía. La política pública tiene la obligación de imaginarse intentando resolver en paralelo, por la razón correcta, lo sanitario y lo económico, porque una sin la otra no va a poder resolverse. Ese es un primer punto y por lo tanto que, por ejemplo, el gran acuerdo del que ya varios de ustedes han conversado, que empieza a construirse con, en parte, lo que estaba haciendo el gobierno desde marzo, cuando tuvimos el primer caso, pero también la convocatoria del Colmet, el Colegio Médico, a un grupo de economistas, desde los sanitarios a los economistas, creo yo que son señales muy, muy potentes. Las herramientas que uno requiere para asumir este tipo de desafíos probablemente desde la mirada técnica son bastante conocidas. Ahora, en particular en Chile, lo decía la ministra, por ejemplo, la Ley de Protección al Empleo ha resultado ser una herramienta muy potente que, transversalmente, mis amigos economistas de izquierda y de derecha y también los independientes me dicen, está funcionando y tiene un potencial de seguir funcionando bien durante los próximos meses y, por lo tanto, tenemos las herramientas. Lo que faltaba, creo yo, y esto es lo que quiero relevar, era que estas recomendaciones técnicas fueran, si tú quieres, sancionadas desde el mundo político. O sea, el acuerdo al que se llega, convocado por el Ministerio de Hacienda, por el gobierno, por la participación del Ministerio de Trabajo y Economía, hace algunos días atrás, que permite establecer una ruta clara de trabajo. Ese acuerdo es un acuerdo en mi cabeza político, en el que los economistas que están sentados ahí, algunos nombrados por el presidente, pero la mayoría representando a partidos políticos, muy probablemente, estoy haciendo ficción, no habría ocurrido el 17 de octubre pasado. Que tengamos ese acuerdo me hace a mí, y me da un poquito de dolor de guata decir algo positivo, viviendo el drama que estamos viviendo y con tanta gente que está pasándolo tan mal, pero ese acuerdo es tremendamente positivo, y hace ver el final del túnel con mucha, mucha luz. Por lo tanto, yo creo que eso es tremendamente importante. O sea, hoy día Chile, creo, está parado estructuralmente, de una manera como no estaba parado el 17 de octubre pasado. Estoy pensando antes del estallido. Y tiene, por lo tanto, una capacidad de enfrentar esta complejísima situación, como estoy seguro no la había tenido antes. Ahora, en ese contexto, en dos líneas para que después vayamos desarrollando las ideas. Efectivamente, la Comisión generó un documento hace una semana atrás que tiene la siguiente característica. Ustedes saben que la Comisión, que se relaciona con el Ejecutivo a través justamente del Ministerio de Economía, aquí está el Ministro Palacios, y por lo tanto es una institución pública, la Comisión tiene por objetivo pensar en largo plazo. Ahora, no me voy a poner yo a hablar ahora del 2040 y de cómo ser Canadá, cuando estamos en el medio de la peor pandemia que ha enfrentado el mundo en un siglo. Dicho eso, intentamos complementar lo que viene haciendo el Ejecutivo, lo que vienen haciendo los distintos ministerios, contribuyendo con recomendaciones que ya habíamos hecho en el pasado, que apuntaban a nuestro mandato, que es mejorar la productividad a largo plazo, pero que tenían la doble característica de ser igual en la urgencia actual, pertinentes, porque van a el empleo y la inversión, que son las dos variables que durante las recuperaciones económicas lideran la expansión del crecimiento, y porque además creemos que son factibles porque no requieren grandes y complejos cambios legales, ya sea porque requieren instructivos, cambios simplemente de los reglamentos de los ministerios, o porque son parte de alguna ley que se viene discutiendo hace mucho rato. Podemos ir a los detalles, si tú quieres, después, Cristian, pero déjame mencionar un par de cositas muy, muy cortas. Por ejemplo, en el ámbito de la inversión, que va a ser tan importante durante la recuperación, y a propósito de que aquí tenemos a Patricio Donoso representando al sector construcción, que es tan importante en esto, al final hay varias cosas que uno puede hacer que permiten avanzar con razonable rapidez, básicamente mejorando la manera cómo funciona el Estado. La solución de este problema va a ser una solución que pasa por el sector privado, la mayor parte de la inversión y el empleo están en el sector privado, pero un país desarrollado, un país que funciona bien, requiere una colaboración, como lo decías tú, entre Estado y mercado. Y si el Estado no es capaz de cumplir con su rol público adecuadamente, la posibilidad de que el mercado desarrolle la inversión en el privado básicamente desaparece. Entonces, nosotros básicamente lo que hicimos fue hacer recomendaciones en materias, por ejemplo, de trazabilidad de permisos, solo para dar un par de títulos, de cosas que son muy simples. Que cuando el inversionista quiere empezar una inversión, tenga alguna idea de en qué etapa están los distintos trámites con los que tiene que cumplir. Eso muchas veces, aunque parezca absurdo, gran desafío para Chile y para el Estado chileno, no solo es algo que el inversionista no sabe, muchas veces el Estado no tiene mucha conciencia de en qué lugar está un trámite determinado. Eso, por ejemplo, como un ejemplo bien concreto. Y un segundo ejemplo y termino. Algo quizás más bien cultural, que está en nuestra idiosincrasia. En muchos países avanzados, cuando tú vas a iniciar un proyecto de inversión, igual que en Chile, por la razón correcta tienes que cumplir con un número muy grande de trámites. Esos trámites tienen un sentido, buscan resguardar lo público. Pero una cosa es que tú tengas que cumplir con los trámites y, como en Chile, tengas que esperar que la autoridad te autorice el inicio de la obra, otra cosa es que tú puedas empezar la inversión cumpliendo los trámites y luego seas expost fiscalizado. En Chile existe una tendencia a hacerlo primero. Y si el Estado, por razones, sobre todo en momentos urgentes como este, no tiene los recursos para poder con rapidez, con oportunidad, llegar y autorizar el inicio de las obras, tú te encuentras con ejemplos de proyectos que, sin ser complejos, requieren 12, 14 y hasta 16 meses para poder empezar a funcionar. Tenemos que avanzar hacia un sistema en el cual tú partes, luego eres fiscalizado, y si al ser fiscalizado nota la autoridad que no cumpliste con algún reglamento, alguna norma, alguna ley, te tiene que caer todo el peso de la regulación encima para mantener la confianza. Ese es un ejemplo concreto, por ejemplo, de cómo podrías tú, sin un cambio legal, avanzar con rapidez cuando recuperemos el crecimiento de la economía. Muchas gracias, Rafael. A la ministra, uno de los temas que ha estado transversal, ha cruzado obviamente este tema, el tema del postnatal, por ejemplo. ¿Cuál es el detalle que, si nos puede contar, ciertamente, ministra, del proyecto que el gobierno presentaría hoy eventualmente, y incluye algunos beneficios adicionales a las mamás? ¿Cuándo se les expira el postnatal? ¿Qué universo podría ser el beneficiado? Porque lo que ha ocurrido es una tensión entre algunos proyectos que han salido, una extensión bruta, por decirlo de una manera, y algunas propuestas un poquito más de beneficio que lo que estaría planteando el gobierno. ¿Se nos puede dar algunas luces? Porque claramente hay varios medios conectados y puede ser bastante noticioso. A ver, bueno, lo primero, yo agradezco mucho la pregunta, porque yo creo que hasta ahora esto acá se ha hecho un poquito una caricatura respecto de la situación, y yo creo que esto hay que mirarlo bien en profundidad. Cuando nosotros estamos hablando de un permiso de maternidad, y un permiso postnatal, nosotros tenemos que tener claro que lo que se está protegiendo es tanto al niño como a la madre, y por lo tanto en una situación en la cual uno tiene recursos, uno tiene que tratar de proteger a que éste sea y abarque a la mayor cantidad de personas posible y se extiendan, ¿no es cierto? Y eso fue lo que hicimos en el año 2012, que a mí me tocó trabajar en esa ley, me tocó implementar esa ley, en la cual extendimos por tres meses más el postnatal. Por lo tanto, aquí lo primero es que yo creo que no hay ninguno de nosotros que no esté de acuerdo con que el tema de la maternidad y el tema de la protección de la maternidad es un tema fundamental y que tenemos que tener presente. Ahora, el problema es que estamos viviendo una situación compleja, una situación de crisis, estamos con muy pocos recursos, estamos con prácticamente toda nuestra población afectada muy profundamente, producto de lo que se está viviendo, y entonces ahí uno tiene que analizar cómo podemos dar esta protección para poder llegar a la mayor cantidad de personas posible y buscar el mecanismo en el que haya una eficiencia en la entrega de estos recursos que son limitados. Y aquí entonces yo quiero explicar que en Chile nacen aproximadamente 140.000 guaguitas en un año y solamente tienen derecho a un permiso maternal aproximadamente 80.000, ¿ya? Entonces, cuando nosotros nos encontramos con que un tercio de las guaguitas de nuestro país tienen protección maternal versus dos tercios que ya no la tienen, uno dice, bueno, aquí de partida tenemos un tema, porque convengamos es que no importa dónde nazca la guaguita, tienen exactamente la misma necesidad de cuidado. Y si nosotros entonces también extrapolamos esta situación que es el del cuidado de los menores, vamos a convenir que ninguno de nosotros cree que un niño de dos años, tres años o cuatro años puede estar solo en su hogar, ¿no es cierto? Y que necesita el cuidado de un adulto responsable. Y por lo tanto, si nosotros hacemos un análisis respecto de cuántos son los niños menores de seis años, que esto acá ya me lo pueden cuestionar, porque alguien me va a decir, yo a mi hijo de siete u ocho años tampoco lo dejo solo. Propongámonos solamente los niños en edad preescolar, llegamos a un millón seiscientos mil niños que están en edad preescolar en nuestro país y que requieren el cuidado de un padre. Entonces, el proyecto que se estaba debatiendo en el Congreso era un proyecto que tenía un universo muy restringido, veintidós mil mujeres, de este millón seiscientos mil niños, que estamos claros, que también necesitan cuidado, y se tenían que destinar para ello solamente hasta el día 30 de junio, seiscientos millones de dólares. Si esto acá yo lo extendía, podíamos llegar hasta los doscientos millones de dólares sin ningún problema durante lo que era la emergencia. Entonces, cuando estamos diseñando políticas públicas en un momento de escasez y un momento en que tenemos una situación generalizada de dificultad, que es lo que están viviendo las familias en este momento en nuestro país, nosotros tenemos que hacer un análisis de cómo podemos llegar de mejor manera a la mayor cantidad de familias. ¿Y qué incluiría, Ministra, ahora? ¿Qué incluiría la propuesta? Este proyecto tiene esta mirada que es distinta. ¿Qué incluiría, le pregunto, la propuesta ahora, que se podría presentar hoy día o mañana, de estos beneficios adicionales? Bueno, nosotros creemos que los padres y madres, y acá yo lo hablo genéricamente porque estamos impulsando fuertemente la corresponsabilidad y me parece que tampoco es correcto que haya un proyecto en que nuevamente le pongamos solamente el peso a la mujer. Que tengan niños menores de seis años puedan optar libremente, si es que ellos quieren, de manera unilateral, acogerse a la suspensión y recibir las prestaciones a través de esa vía. Tenemos empresas en las cuales no necesariamente se han acogido a la suspensión, ya sea porque, por ejemplo, están en una zona en que no están en cuarentena o porque no se han visto dificultad, pero hoy en día en que no tenemos ni sala cuna, ni jardines infantiles, ni colegios funcionando, la posibilidad de trabajar tranquilamente con un niño de seis años solo en una casa nos parece que no es posible. Y por lo tanto creemos que unilateralmente el trabajador tiene que poder tomar esa opción. Esta propuesta, con esto termino este tema, pero ¿tendría un costo fiscal de cuánto? Porque el anterior era del orden de 100 millones de dólares hasta ahora. Obviamente había que proyectarlo, pero ¿tiene alguna estimación? ¿O el costo básicamente se endosa al seguro? No, es que aquí nosotros tenemos que tener claro que se estableció un marco, que es un marco ahora de 12.000 millones de dólares que se suma a lo que ya se había comprometido. Estamos hablando de aproximadamente 28.000 millones de dólares que el Estado está poniendo para hacerse cargo de la crisis. Y que se hace cargo de la crisis tanto de reactivación, como de entregar el ingreso familiar de emergencia a las personas más vulnerables, como entregar préstamos, como entregar exenciones. Y ese es el marco de recursos que nosotros tenemos. Por lo tanto, lo que yo no gaste en un determinado grupo lo voy a terminar gastando en otro. No es que me estoy ahorrando plata. Y eso también es importante. Uno acá no tiene que hacer una mirada de cuánto es lo que yo voy a gastar en cada una de las cosas, sino que como sociedad nosotros salimos de esto. Y el problema es más amplio. Y el problema es muy profundo. Y aquí yo insisto, la mamá que tiene una guaguita de seis meses y que no pudo acceder al postnatal porque no tenía la antigüedad de un año de permanencia en el sistema previsional, y que tenemos muchas, y sobre todo mamás primeriza, tiene exactamente el mismo problema hoy día que la mamá con una guaguita de seis meses que sí tuvo derecho al postnatal. ¿Qué me diferencia entre una y otra? Y ambas son trabajadoras y ambas quieren que dejar solo su hijo. ¿Por qué yo voy a priorizar a una que ya tuvo la posibilidad de estar con su hijo durante estos seis meses anteriores y además haber tenido un prenatal? Y voy a dejar en una situación de desprotección a aquella que no pudo dejar de trabajar porque no tuvo derecho al prenatal. Que logró financiar con sus ahorros uno o dos meses y luego tuvo que volver a trabajar. Y que hoy en día no tiene dónde dejar a esa guaguita. Yo la verdad es que no encuentro que haya una diferencia entre esas dos madres y aún, insisto, creo que una situación de un padre que tiene un hijo de un año o dos años es tan complicada como la de la mamá que tiene una guaguita de seis o siete meses. Me cuesta a mí por lo menos visualizar que haya una diferencia que me haga que yo pueda priorizar con esa cantidad de recursos a un solo grupo. Si los tuviéramos y estuviéramos en una situación de holgura, es otra la discusión. Pero estamos en una situación muy compleja. Este Construyendo País sale gracias a la Cámara de Telen Construcción que te invita a participar este 7, 8 y 9 de julio a las 9 de la mañana de la novena Conferencia Internacional de la Ciudad. Cómo construir ciudad para todos en estos tiempos. No te pierdas vía streaming esta conferencia en conferenciacuidad.cl y AFP Habitat que te invita a quedarte en casa y realizar lo que necesites de forma fácil, rápida y segura en su sitio web o en su Habitat app. El ministro Palacios le quería preguntar por una polémica que ha ocurrido ahora, último, hoy día en la mañana, ayer. El tema del catálogo, empresas, servicios. Si nos puede aclarar bien ese tema, porque hay muchísima confusión. ¿Cuáles son las empresas estratégicas que se incluyen? ¿Cuáles son las empresas autorizadas? ¿Se va a autorizar por categoría de empresa? ¿Se va a autorizar por categoría de trabajador? ¿Se va a autorizar por categoría de producto o servicio? ¿Cómo nos clarifica eso? Varios temas. Primero, quiero agradecer a la Cámara Chilena de la Construcción, igual que a la Comisión Nacional de Productividad, las ideas. La verdad es que hemos tenido un trabajo conjunto también con el sector privado. A través de la Mesa Público-Privada hemos recibido muchas propuestas, buena disposición, hemos recibido muchas donaciones también, gracias a las donaciones que se han canalizado a través de la CPC con su CERRAMA. Hemos podido atender a muchas personas en estado crítico, con ventiladores mecánicos, etc. Así que eso es algo que hay que destacar en Chile, porque Chile representa uno de los países que más donaciones del sector privado por cada mil habitantes, un estándar general, recibe. Y eso es algo destacable. Y también destacar que para efectos de la reactivación, el sector privado en el país representa el 81% de la inversión. Y efectivamente, como planteaba Rafael Berguán, el pivote principal para la reactivación es la inversión, porque genera empleo, genera empleo formales, de calidad, y eso es algo que tenemos que incorporar. Nuestro plan de reactivación, por eso es que incorporamos también la modernización de los procesos, evitar la burocracia para efectos de poder, y avanzando hacia un país con donde tengamos trámites más modernos. ¿Significa eso menos exigente? No. Tenemos que ser muy exigentes desde el punto de vista de la relación con las comunidades, desde el punto de vista del medio ambiente, pero sí es importante que vayamos agilizando los procesos. En Chile nos hemos ido envenenciendo mucho, y en esta situación en que estamos necesitamos avanzar con más rapidez. Eso se va a complementar también con mucha inversión pública a través del Ministerio de Obras Públicas y del Ministerio de Vivienda, que es algo también fundamental y también para generar mucho empleo y reactivación. Respecto al tema de la polémica que tú planteas, aquí quizás hay una confusión. Una cosa es respecto de la producción de aquellos productos o la entrega de aquellos servicios en zonas en donde existe cuarentena, y otra cosa es el delivery, que es una actividad en que en muchos países se ha definido como una actividad esencial. Respecto del delivery, no estamos haciendo ninguna restricción por catálogo, porque son cientos de miles de productos. Lo que sí estamos haciendo es una mayor fiscalización a todo nivel, de tal manera que no existan malos usos de los permisos por parte de las empresas. Yo quiero además, como lo hemos visto en estos últimos días, yo quiero además destacar que desde la mesa pública, primero, también estamos dando un paso adicional. No solamente que va a haber una mayor fiscalización por parte del Ministerio del Interior en base a los permisos otorgados, a través del permiso público colectivo, y que ahora se va a hacer un cruce de datos con impuestos internos, de tal manera que las empresas efectivamente que soliciten los permisos estén brindando un servicio o un producto esencial. Sino que además vamos a hacer una limitación, vamos a disminuir un mínimo de un 20% a nivel de empresas en total que están funcionando en número de trabajadores. ¿Cómo vamos a hacer eso? Lo hemos convenido también en la mesa público-pivada, a través de los comités paritarios, en empresas de más de 25 trabajadores, el comité paritario va a ser el que va a definir en conjunto con los empleadores esa política, y en empresas que tienen menos de 25 trabajadores, lo va a definir el empleador con un representante de los trabajadores. ¿Cuál es el objetivo que buscamos con esto? Disminuir las posibilidades de contacto, y por lo tanto las posibilidades de contagio en general. Ahora, nuestro país ha mantenido desde el principio de la pandemia la red de producción y de abastecimiento de productos básicos, lo ha mantenido sano, y eso ha hecho una diferencia respecto de otros países, que no lo han hecho, y finalmente terminan siendo problemas mucho peores que los que nosotros estamos observando ahora, porque adicionalmente el contagio se suma la escasez. Y eso es algo que vamos a seguir manteniendo, como hoy nos estamos comprometidos en mantener la red de abastecimiento, producción y distribución de productos y servicios básicos. Respecto del delivio, nuevamente tal, que ha sido en todas partes del mundo definido como algo esencial, vamos a ser súper restrictivos en lo que es la fiscalización, sobre todo en los puntos de abastecimiento, en los centros de distribución, de tal manera que en ese sector no se produzcan aglomeraciones y se puedan enchecar los productos que la gente está requeriendo desde sus hogares, con lo cual favorece a que la cuarentena efectivamente sea la pena. Muchas gracias, Ministro. Patricio, el sector privado, lo decía el Ministro Palacio, recién representa más del 80% de la actividad. Yo me acuerdo, el 2008, en la ENADE, siempre un lema que, en medio, obviamente, una crisis monumental, probablemente no tan alta como la de ahora, que era la crisis subprime, se planteó el lema de Arriba los Corazones, Sursum Corda. ¿Cómo se levantan los corazones? ¿Cómo se levanta el espíritu de trabajadores, Patricio? De empresarios, de inversionistas, de las pymes. ¿Cuál es el rol que tiene que tener el sector privado para apalancar, para levantar, para subir los switch, de algún modo, de esta crisis, en un momento en que estamos en parte del túnel, pero como decía Rafael, ya estamos viendo ciertos destellos, afortunadamente, desde el punto de vista de salud, al menos las cifras ayer fueron mejores, algunos destellos de lo que se viene hacia adelante. ¿Cómo se levanta el ánimo para sacarse de adelante? Bueno, gran pregunta, Cristian, y tal vez la base es generar un clima de confianza. Esto, si hay algo, si es que uno, en todos los ámbitos de conversación que uno participa, hay un diagnóstico bastante común de que algo nos pasó como sociedad en el último tiempo que reinaba la desconfianza. Por eso es que, personalmente, soy más partidario de encontrar los puntos donde se integran los distintos aportes de la sociedad. Es cierto, el sector privado aporta más del 80% a la inversión y tiene un rol importante, pero lo decía Rafael, eso no es nada si no se conduce bien con una buena regulación, que aporte con la mirada del país, con una sociedad civil, con un ciudadano comprometido, etcétera. esta misma dicotomía entre la salud y el trabajo que se ha tratado de confrontar cuando debe ser un punto de encuentro. ¿Cómo somos capaces de velar por la integridad de nuestras personas, de nuestros trabajadores y al mismo tiempo brindando condiciones sanitarias, pero también teniendo la oportunidad de ejercer su derecho de trabajar? Creo que esa es la base, tanto para salir de esta etapa gris que estamos actualmente, como para reconstruir. Ahora, sin duda, ¿cómo se generan esos espacios de confianza? Parte mucho de lo que, recojo mucho de lo que se conversó en el primer panel. Aquí hay espacios de conversación, de conocimiento, de reconocimiento sobre nuestras realidades y de poner lo mejor de lo nuestro. Creo que hay distintos pasos que se están dando y tenemos que todos cooperar para que esos pasos se vayan consolidando en una ruta, en un camino bien pavimentado. Por lo menos en lo personal y en lo institucional estamos en esa senda. Creo que en cada uno de los ámbitos que nos corresponde participar, tenemos que aportar con los cuadernos abiertos, digamos, dispuestos a recibir retroalimentaciones, complementos, sanas y buenas discusiones. Por eso creemos que tenemos un rol importante tanto en cómo reactivar, ¿no es cierto?, la economía y sobre todo generar un plan de inversiones. La construcción ha tenido un rol histórico en ese ámbito, sobre todo en situaciones de crisis como la que estamos viviendo, por lo tanto sabemos que podemos aportar y ese es nuestro espíritu. Pero el llamado es a que volvamos a confiar, volvamos a hablar más del nosotros que de las particularidades o de los sectores que uno representa. Rafael, uniéndome un poco a lo que dice Patricio, tú has tenido cargos en el sector público, has sido investigador, has sido académico, economista, tienes ahora el tema o el sombrero de la Comisión Nacional de Productividad. ¿Cómo ves esa capacidad de... Tú algo deslizabas, por eso te lo punto también en la pregunta anterior, ¿cómo ves esa capacidad de articulación que están teniendo los distintos sectores, la autoridad, el sector privado, la sociedad civil para poder sacar a Chile adelante? ¿Ves esa unión o falta algo de pegamento todavía para poder lograr ese surcido que nos haga salir a todos hacia adelante con propuestas técnicas donde lo claramente la propuesta de los 16 economistas que se concretó en el Acuerdo Nacional con parte de la oposición es bastante positivo y probablemente en dimensión económica tiene el mismo valor que el acuerdo político el 15 de noviembre. ¿Cómo lo ves? ¿Ves que todavía queda una brecha por cerrar en eso o lo ves muy bien encaminado con tu experiencia de distintos sombreros, digo, en materia técnica? ¿Estás con el micrófono silenciado? Rafael, perdona. Bueno. Ahí sí. Voy a repetir exactamente lo que dije. No creo que haya ningún país del mundo que haya sido capaz de lograr el máximo nivel de acuerdo necesario para aspirar a lo máximo posible. Uno piensa en Canadá, puede ser en Nueva Zelanda y basta recorrer esos maravillosos países y conversar con los funcionarios públicos y con la gente del mundo privado. En esos países para encontrar una serie de desafíos también. Dicho lo anterior, me parece absolutamente evidente que si tú quieres, déjame usar la metáfora de la mesa del desarrollo, tiene al menos tres patas, uno podría decir una cuarta pata y esa es una pata privada, o déjame partir en orden de importancia institucional. Tiene una pata del Estado, tiene la pata privada y tiene si tú quieres la pata técnica entendida como la pata de las universidades, de los centros de pensamiento, también está la sociedad civil y cada uno de ellos tiene un rol que cumplir, pero no es posible imaginarse desarrollado en serio, no es posible siquiera aspirar a ser un país que sea desarrollado en serio si cada una de esas patas no cumple de la mejor manera posible su rol y ese rol no es un rol que está separado del otro, sino es solamente que se sumen, obviamente que cada uno de ellos depende además del otro, el Estado depende del mundo privado, todos dependemos de lo que están haciendo las universidades y las universidades dependemos del sector privado y del Estado y si algo falta en Chile cuando uno conversa con personas que desde distintos ámbitos analizan estos problemas es justamente más conexión, más trabajo conjunto, que sea, probablemente yo no soy analista político y quizás estoy siendo un poquito pretencioso haciendo este comentario pero probablemente la razón fundamental por la que el país en los años 90 fue tan exitoso, déjame ponerle apellido político, probablemente la razón fundamental por la que los gobiernos de la concertación fueron tan exitosos es porque fueron capaces de trabajar en conjunto con los distintos actores y yo creo que obviamente eso en parte, en cierta parte se perdió durante el último tiempo en nuestro país, hay que recuperarlo pero yo tengo una visión extremadamente optimista ¿por qué? por lo que veo, por ejemplo, yo lo que veo es que en el caso de la Comisión Nacional de Productividad el trabajo que uno realiza, uno lo realiza con una participación directa y permanente del mundo privado y del ejecutivo, nosotros en la Comisión Nacional de Productividad que entre comillas somos una institución independiente, pero insisto, nos relacionamos con el gobierno a través del Ministerio de Economía, tenemos sentado en ese consejo que tiene ocho integrantes a Camila Carrasco, la representante del Ministerio de Economía, a la oficina Open y GPS si tú quieres que cumple un rol fundamental y que nosotros tratamos de apoyar proponiendo propuestas, entonces, las instancias de colaboración existen, si uno ve los últimos diez años en Chile, más allá del debate que se ha dado en la calle, la verdad es que la importancia del análisis científico ha ido incrementando y el país ha puesto enormes cantidades de recursos para fomentar el análisis científico aplicado. Lo importante acá y con esto cierro es que si bien todos dependemos o cada una de estas patas depende de la otra, también hay que entender que cada una de ellas tiene una responsabilidad principal desde su expertiz y que esa responsabilidad en mi opinión y eso es lo que hay que recuperar pasa por aprovechar la opinión de los técnicos que deben poner sobre la mesa las distintas alternativas que existen y uno puede traer a diez premios nobeles y créanme diez premios nobeles pueden tener opiniones distintas desde una mirada honesta y comprometida con lo público pueden tener opiniones distintas porque la información es incompleta porque muchas veces nuestros sesgos de preferencia son distintos etcétera los técnicos tienen que poner la información sobre la mesa y es el mundo político el que tiene la responsabilidad en democracia de tomar la decisión para seguir el camino que crea es el mejor para que este sea un mejor país y los gobiernos pueden tener distintas visiones con respecto a cuál es ese camino pero tiene que ser construido ese camino desde las alternativas técnicas que pone el mundo por ejemplo de la ciencia y luego es el mundo privado el que transforma ese tipo de políticas en empleo inversión fundamentalmente y permite que los países no solo crezcan y tengan más PIB tengan al final del día mejor calidad de vida para la gente a mí lo que me gusta de lo que ocurrió la semana pasada es que la propuesta que vino desde el mundo técnico entendiendo que el mundo técnico tiene opiniones que pueden ser distintas estaba Claudia Sangüesa estaba Andrea Repeto estaba Pepe Gregorio y estaba Sebastián tenedores en esa mesa por nombrar solo algunos pero esas propuestas luego fueron acordadas desde el mundo político por eso yo prefiero pensar que es un acuerdo político y eso yo lo digo revalorizando lo que ocurrió insisto eso creo yo no habría ocurrido el 17 de octubre y por eso estoy absolutamente convencido tenemos hoy día institucionalmente un país mucho más potente que el que teníamos hace cinco meses atrás Gracias Rafael antes de pasar a la ministra y al ministro quería preguntarte algo Patricio respecto de esto y ya ir cerrando un poco con las intervenciones las preguntas que tengo dos para cada uno después a los ministros pero quería preguntarte lo que dice Rafael tú ves que hoy a fuerza a choque digamos de lo que fue la pandemia se ha revalorizado dos aspectos que pareciera que se había diluido un poco en los últimos diez años o los últimos cinco probablemente que tiene que ver con el valor de los acuerdos y que tiene que ver con el valor de la propuesta técnica para su tránsito a lo político te quería preguntar en esas dos dimensiones ¿cómo valoras tú lo que ha ocurrido y si esta pandemia de las pocas cosas buenas que nos ha dejado o que nos está dejando es precisamente la revalorización de esos dos campos? Bueno sin duda han sido grandes pasos que estamos lejos de decir que están consolidados pero seamos también optimistas comparto esa impresión de Rafael ayudemos todos a que se consoliden ese es el camino si queremos sacar esto adelante si es que hay algo que nos ha enseñado esta crisis o salimos todos o no salimos y eso cada uno tiene que apostar desde lo que hace desde lo que es desde lo que representa pero también poniéndose a disposición de la construcción en conjunto que tenemos que hacer como país por lo tanto lo valoramos mucho valoramos tanto el acuerdo pero el cómo se logró el acuerdo porque fue un mecanismo para integrar distintas miradas y poner a disposición de quienes son los tomadores de decisión en estos ámbitos que son el sector político así fue como se procedió tal vez o la esencia de eso sin duda estos mecanismos tienen que ir evolucionando en el tiempo pero el rescatar lo mejor de cada uno de los aportes de cada uno de los representantes es lo que nos va a hacer que seamos capaces de construir una mejor sociedad o la sociedad hacia el futuro creo que hay algo también muy rescatable que se ha consolidado el sentido de urgencia estamos realmente en una crisis donde estamos al límite por lo tanto tenemos que colocar lo mejor de lo nuestro creo que va a ser difícil esperemos que se encuentren genuinamente pero en general este espacio de encuentro de estos 16 economistas con este amplio amplio abanico ¿no es cierto? de representatividad es una señal de eso aquí hay que poner esa disposición y poner esa disposición para enfrentar la urgencia tal vez algo de lo que nos perdimos durante el último tiempo como país es que nos quedamos mucho en los diálogos de representación de poder pero que eran todo en función de ámbito de representación de los medios y despreocupamos los fines hoy en día la sociedad y las crisis que estamos enfrentando nos obligan a poner el foco claro en cuáles son los objetivos es por eso que si hoy estábamos hablando de un marco fiscal es por eso que estamos hablando de ayuda social y es por eso que también estamos hablando de un plan de reactivación que realmente sea un plan generador de empleo y también un plan que ayude a dar solución en parte por lo menos a demandas sociales o crisis que tenemos que enfrentar Muchas gracias Patricio nos quedan apenas algunos minutos y quería hacer un pimponeo muy corto con los ministros respecto de dos preguntas para cada uno bastante de contingencia Ministra le quería preguntar la discusión del aumento de la cotización con cargo al empleador es algo que se congeló de algún modo en la discusión en este tiempo ¿cuándo cree razonable descongelar ese debate si lo considera razonable y si ve razonable reactivar esta discusión durante el gobierno del presidente Piñera? está mudiada ahí sí también tiene que repetir lo mismo Rafael es una respuesta que es compleja porque estoy citado hoy día a las 12 a la comisión de trabajo pero está en tercer lugar está en tercer lugar ese proyecto efectivamente y es una hora solamente o dos horas de decisión pero la pregunta es de acuerdo a lo que usted ve ¿cree que es razonable reactivarlo en este contexto? yo creo que lo que es razonable es entender que el tema de las pensiones es una necesidad imperiosa de revisar y es muy importante que nosotros avancemos porque hay un consenso absoluto respecto de que es necesario hacer ciertas modificaciones al sistema para poder garantizar mejores pensiones si hoy día es el momento para aumentar la tasa de cotización de cargo del empleador la verdad que viendo las tasas de desempleo que se están estableciendo y la necesidad de reactivación puede ser que no sea lo más correcto pero eso no quiere decir que uno no pueda hacerse cargo del debate y a lo mejor plantear una mayor transición pero el tema de fondo no es el tema si se aumenta no se aumenta la tasa de cotización el tema de fondo es que modificaciones nosotros tenemos que hacer para poder tener mejores pensiones en nuestro país y poder incentivar a que haya una mayor contribución por parte de las personas la razón por la cual las pensiones son tan bajas en Chile es porque las personas durante nuestra vida laboral trabajamos durante 40 años o 30 años y solamente cotizamos durante un periodo aproximado de un promedio de 15 años y financiar una pensión por 30 años de sobrevida habiendo ahorrado 15 años la verdad que matemáticamente es imposible sobre todo cuando la tasa de contribución es de un 10% habiendo un amplio consenso en eso yo creo que tenemos que hacer la discusión pero obviamente que la realidad nos dice que puede ser que no sea el momento más adecuado para hoy día aumentar una tasa cotización cuando estamos con una tasa de desempleo como la que estamos viviendo y que proyectamos una dificultad para muchas empresas Ministra la tasa hasta ahora es bajo 10% la tasa oficial del INE pero para el trimestre junio julio agosto lo pongo en ese caso porque el centro del invierno probablemente el gobierno tiene alguna estimación en trabajo técnico adelantándose un poco con herramientas técnicas para poder adelantarse tiene alguna estimación de a cuánto podía llegar la tasa de desempleo en el pic del invierno slash coronavirus a ver lo que nosotros hemos visto por datos administrativos es que el número de cartas de despido ha ido a la baja si tuvimos 300.000 en el mes de marzo tuvimos 240.000 aproximadamente en el mes de abril en el mes de mayo tuvimos 160.000 por lo tanto va a la baja lo que hemos visto también es que ha ido aumentando el número de trabajadores que se acogen a la ley de protección al empleo yo no puedo decir que el 100% de estos trabajadores habrían sido desvinculados pero si yo podría proyectar de que sin existir la ley al menos de esos 650.000 160.000 como va aumentando se podría entender sobre todo trabajadores en que el costo de despido era muy bajo producto de que eran trabajadores más nuevos entonces el costo de una indemnización es muy bajo pero a eso también tengo que agregarle un dato que es bien complejo y que hay que hacerse también cargo no todas las personas que están quedando sin trabajo se están incorporando al porcentaje de desempleados porque no están buscando trabajo claro la fuerza de trabajo ha sido ha estado más acotada efectivamente entonces ahí y yo creo que eso hay que analizarlo desde las tres perspectivas porque en el fondo el escenario laboral cuando uno mira los temas de manera de manera abstracta uno agarra un solo dato y uno no lo ve en su completitud uno podría tender a pensar que las cosas no son como realmente son aquí nosotros estamos con un escenario que es muy complejo tenemos afortunadamente una ley que nos ha permitido contener pero también vemos con mucha preocupación que hay empresas que puede ser que yo no pueda mantener a la totalidad de estos trabajadores suspendidos una vez que termine este periodo producto de que efectivamente la crisis se ha mantenido más largo en el tiempo y puede ser que no tenga los recursos para poder reincorporarlos a todos entonces pongo estos tres elementos para que el análisis sea más completo y tengamos en el fondo una mirada que es mucho más compleja que la que uno puede hacer tomando los datos de manera aislada Ministro Lucas Palacios a mediados de mayo usted dijo en Radio Pauta entrevista acá que los bancos le estaban prestando al guachalomo y no al filete ¿sigue viendo lo mismo? Los bancos han aumentado su tasa de colocación ya llevamos cerca de 6.000 millones de dólares y han ido incorporando otras empresas pero todavía falta y ahí es donde hemos complementado lo que es la entrega de créditos desde el sector bancario a través del sector financiero no bancario estamos generando un fondo que se llama Fondo Crece con garantía de Corfo para justamente vamos a inyectar liquidez al sector financiero no bancario que básicamente son las cajas de compensación cooperativas de ahorro y crédito son de los factoring no leasing hay fundaciones también y además hemos incrementado 150 millones de dólares los préstamos directos de Corfo a instituciones financieras o a fundaciones que a su vez prestan por lo tanto estamos también cubriendo ese espacio yo pienso que los bancos han ido aumentando su ritmo sobre todo algunos de ellos le estamos exigiendo y eso hemos conversado en conjunto junto con el nuevo presidente del banco del estado para poder acelerar la marcha también en sus clientes el banco del estado tiene 12 millones de clientes el banco que lo sigue tiene 700.000 clientes por lo tanto su tasa de penetración en el mercado general sobre todo a nivel de pequeños emprendedores es muy alta y también está acelerando el trato a ese respecto hoy ve que están llegando a los cortes menos premium digamos efectivamente si uno hiciera el símil carnígua que es natural también que los bancos frente a un mismo nivel de retorno le presten a aquellos que tienen un menor dinero entonces comenzaron por ahí pero yo he visto que existe una disposición y se ha ido comprendiendo que la verdad es que para que el animal esté sano tiene que tener todas sus partes sanas así es la economía la economía se interrelaciona unos con otros uno no puede decir que esta empresa es más importante que esta otra porque finalmente se tienen deudas en conjunto es un gran sistema integrado en la economía y yo pienso que los bancos están entendiendo eso y están avanzando también a restarle aquellos riesgos que son un poco más altos Ministro la última pregunta y con esto cerramos hay medidas que se adoptan en periodo de crisis que tienen la mejor intención intención de ayuda y que obviamente terminan con la implementación o la perpetuidad como un lastre fiscal le pongo el ejemplo de dos los programas pro empleo de fines de los 90 por la crisis asiática siguen hasta hoy y hay comunidades completas octava región y eso ha salido hoy en un escándalo que siguen viviendo de eso el tema de la crisis subprime se crea en los famosos bonos marzo que se transformó de un bono de ayuda muy bien intencionada en una suerte de derecho adquirido ¿cómo se evita ¿cómo se evita que hoy beneficios que se entregan con la mejor intención y que son herramientas tremendamente válidas se perpetúan y obviamente se desvirtúen en el tiempo? Bueno, por eso tiene hay vuelvo a lo que plantó en su minuto Rafael Berguán que por eso tiene tanto valor y Chile es de los pocos países que puede dar muestra de un acuerdo político transversal contundente que define cuál es el plazo en que se van a aplicar estas medidas excepcionales y luego vamos a volver a un nivel fiscal que pueda ser sostenible en el tiempo ¿por qué es importante esto? A veces la gente dice bueno, ¿por qué no nos endeudamos más? La verdad es que nosotros estamos llegando a un límite de endeudamiento si nos endeudamos más allá vamos a empezar a alterar el costo de nuevos créditos no solamente de Chile sino que del mercado en general digamos, terminaríamos haciendo un daño a la generación de empleo a la inversión a la generación de nuevas empresas hacia el futuro por lo tanto no porque hay una poliria que se haya quedado pegada en el pasado y ahora queremos evitarlo no por eso no tengamos que aplicar medidas excepcionales que después van a cesar cuando pase la crisis Muchas gracias Ministro Ministra Saldívar la Ministra del Trabajo el Ministro Lucas Palacios el Ministro de Economía Patricio Donoso Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción y Rafael Berguán Presidente de la Comisión Nacional de Productividad les quiero agradecer muchísimo esta muy interesante conversación siempre en el espíritu de lo que hacemos en estos construyendo país que es tratar de sacar conclusiones positivas propositivas en un ambiente de diálogo y buscar obviamente una conversación lo más interesante para nuestras audiencias muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros Muchas gracias 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 Y suerte a los ministros Y ánimo Gracias Y quiero y quiero agradecer especialmente a la Cámara Chilena de la Construcción que te invita a participar este 7, 8 y 9 de julio a las 9 de la mañana de la IX Conferencia Internacional de Ciudad Cómo construir ciudad para todos en estos tiempos No te lo pierdas vía streaming en conferenciaciudad.cl y en AFP Habitat que te invita a quedarte en casa y realizar lo que necesites de forma fácil rápida y segura en su sitio web o en su Habitat App en la aplicación de Habitat Damos término ahora a una mañana que ha sido bastante completa con un primer seminario en que estuvo ahí Cristian Barquen con Bernardo Larraín con Don Francisco y con Rodrigo Jordán hablando de cómo se apalanca cómo sacamos todo hacia adelante a Chile y ahora un conversatorio que duró una hora una hora dos minutos con los ministros del Trabajo de Economía el presidente de la Cámara de Chile de la Construcción y el presidente de la Comisión Nacional de Productividad damos por concluido este Construyendo País especial en este miércoles 24 de junio los dejamos invitados a los próximos Construyendo País que vamos a seguir haciendo entre la Cámara de Chile de la Construcción y Pauta que tengan todos muy buenos días Esto fue una nueva edición especial del ciclo de encuentros Construyendo País Agradecemos sinceramente su presencia y los dejamos invitados a nuestro próximo encuentro de la Cámara a nuestro próximo encuentro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.